Y hay más actualización informativa en estos momentos vía WhatsApp a través del 55348061. Nos están enviando las siguientes imágenes. Nos están informando de la lluvia que se está registrando en estos momentos en el departamento de Petén. Nos indica acá la persona que amablemente nos traslada estos videos. Nos da a conocer que se está reportando lluvia con fuerte viento hoy empezando aproximadamente a las 6.30 horas de la mañana. Es lo que nos están dando a conocer desde el Naranjo, Frontera, en la Libertad, en el departamento de Petén. Mandamos un saludo a las personas que viven en el departamento de Petén. Y eso es lo que nos están informando que hay lluvia y mucho frío en ese sector. Así que por favor tómenlo en cuenta porque no solo es en este lugar en donde se reporta la neblina, la lluvia, sino también en otras regiones de Guatemala, específicamente en algunos departamentos. Pero la lluvia, según lo que tenemos entendido en estos momentos, que está concentrada en algunos lugares muy específicos. Así que por favor tómenlo muy en cuenta. A continuación ya tenemos incluso un boletín del INSIBUME que en algunos momentos les vamos a dar lectura de cómo está la situación. Por ejemplo, nos indican acá de que ahí se va a estar reportando la lluvia bastante fuerte con nublados parciales a totales en regiones del norte al centro del país. Pocas nubes, ambiente con bruma o humo sobre el litoral pacífico. Pero tal y como le habíamos informado, se pronostica lluvia y lloviznas de carácter intermitente, principalmente en Petén. Es la imagen que le tenemos en estos momentos en la franja transversal del norte y Caribe. Los mayores acumulados de lluvia se esperan al sur de Petén, Alta Verapaz y la costa de Izabal. Ya en algunos momentos seguramente nos van a trasladar el boletín. Nosotros lo vamos a colocar ya en algunos instantes en pantalla. Usted lo va a tener en estos momentos. Es lo que nos están reportando. Ya seguramente en producción nos van a hacer el favor de mostrar el boletín. Pero estas imágenes que usted tiene en estos instantes es de lo que se registra en el departamento de Petén en zonas fronterizas. Nos indican que ha estado lloviendo bastante. Y eso es lo que nos reporta por parte también de las autoridades del Iziume, tal y como nos indican los amigos televidentes desde el departamento de Petén. Y nosotros le estamos trasladando, además de ello, información adicional que nos da a conocer el Iziume, que va a continuar esta lluvia intermitente, principalmente en estas áreas de la franja transversal del norte, en el departamento de Petén, así como en la meseta central. Gracias.